Hoy queridos amigos la liturgia nos propone celebrar el nacimiento la natividad de San Juan el Bautista por eso hay un salmo especial el número 70 desde el seno de mi madre tú eres mi apoyo señor tú eres mi esperanza que no quede yo jamás defraudado tú que eres justo ayúdame y defiéndeme escucha mi erosión y ponme a salvo sé para mí un refugio ciudad fortificada en que me salves y pues eres mi auxilio y mi defensa líbrame señor de los malvados señor tú eres mi esperanza y desde mi juventud en ti confío desde que estaba en el seno de mi madre yo me apoyaba en ti y tú me sostenías yo proclamaré siempre tu justicia y a todas horas tu misericordia me enseñaste a alabarte desde niño y seguir alabándote es mi orgullo desde el seno de mi madre tú eres mi apoyo realmente la natividad del Bautista es 24 mañana pero mañana se ha ubicado la solemnidad del sagrado corazón de Jesús por eso se traslada para hoy y hoy este salmo dedicado al Bautista es un salmo de auxilio desde el seno de mi madre tú eres mi apoyo o sea desde que estaba en el vientre de mi mamá tú me apoyabas tú me ayudabas y toda la expresión del salmista es de pues pedir ayuda porque la vida del Bautista va a terminar de una manera pues dolorosa pero él en su valentía va a mantenerse fiel en su valentía no va a hacerse atrás de su denuncia dice este salmo tú eres mi esperanza desde mi juventud en ti confío yo proclamaré tu justicia sé para mí un refugio es decir está clamando porque casi nos imaginamos al Bautista en la cárcel detenido por Herodes porque ha denunciado su pecado de adulterio pero él sigue denunciando y finalmente aunque Herodes no quería hacerlo mandará decapitarlo así que el Bautista es siempre sinónimo de fidelidad de firmeza aún en la prueba Televisión Arquidiocesana en familia hacia la santidad